Para Simple Vista TV, ¿nos puede comentar sobre la comparecencia del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua? Bueno, el Secretario de Hacienda acaba de comparecer aquí, donde presentó un presupuesto, una ley de ingresos, un presupuesto de egresos. Me parece una situación difícil. Él plantea que vamos a traer un déficit para el 2019 entre lo que va a ingresar y lo que vamos a gastar de alrededor de 2.500 millones de pesos. Si lo acumulamos a los déficits que hemos traído en años anteriores, traemos un déficit ya acumulado en los últimos tres años, incluyendo el año 19, de alrededor de 9.000 millones de pesos. Entonces ya esa situación nos puede meter en una situación más complicada financieramente, porque no es solamente el déficit de un año, sino ya traemos, cada año fueron 3.000, 3.500 millones, 2.500, en suma son los 9.000 millones de déficit. Entonces es grave. Plantea la situación del tema de la deuda, donde se están gastando unas cantidades, él señalaba ahorita en la comparecencia, de alrededor de 11.000 millones de pesos por pagos de intereses, por pagos de servicio de deuda, por pago a capital. Entonces 11.000 millones de pesos que bien nos pudieran servir para desarrollar obras de infraestructura, arreglar los caminos, las carreteras, los parques en los alumbrados públicos, o sea que la gente tuviera mejores condiciones de vida. ¿Esta presunta posibilidad de austeridad, del esquema de austeridad, no es un pretexto para recabar recursos para otro tipo de gastos, como gastos personales, en lugar de hacer las obras, o lo que realmente requiere la población chicoagüense? No, no, pues es que la política de austeridad tiene que ver, no únicamente con ingresos a los funcionarios, tiene que ver también con el número de trabajadores, o de, por ejemplo, el número de asesores, el número de personal administrativo. O sea, yo creo que el personal debe ser más eficiente, más eficaz, este, y tal vez traemos, este, en muchos de los casos personal de más, tal vez. Entonces, creo que tendremos que revisar bien, este, si los despidos que se han estado viendo aquí en Chihuahua, en algunas secretarías, si realmente han tenido impacto, eso lo vamos a ver reflejado a la hora de que veamos su presupuesto de egresos. Entonces, vamos a ver si realmente bajó la nómina o no bajó la nómina. ¿Crece el desempleo? ¿Crece la crisis? ¿Y cuál es la postura? Y crece la deuda. ¿Cuál es la postura sobre todos estos temas? ¿Y cuál es la propuesta del partido Morena, los diputados legisladores? Bueno, nosotros como Morena estamos revisando muy seriamente el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. Tenemos muy claro que hay algunas líneas ya que hemos definido, por señalarle algunas, vamos a impulsar que el pago de la revalidación vehicular no afecta a la ciudadanía. Tiene que haber un pago diferenciado forzosamente y también tiene que haber descuentos diferenciados. Entonces, tiene que ser menor ese pago. Estamos viendo también el pago del costo de las licencias de manejar, que sean más baratas. Estamos viendo, aunque no nos corresponde, pero sí podemos meter algunos candados a fin de que los impuestos prediales no se le incrementen a la gente más allá del 3%. Muchas gracias. ¿Algo más que les voy a comentar para Simple Vista? No, vamos a estar al pendiente. En estos días van a ser días de discusiones y ya vamos a estar muy al pendiente, pero siempre vamos a estar viendo que tanto la ley de ingresos no afecte al pueblo como el presupuesto de egresos lo beneficie. ¿La comisión de administración para qué se reúne? ¿Cuál es el objetivo? Pues tenemos algunos temas ahí pendientes que ahorita vamos a analizar. Hay muchas cosas que ver aquí del Congreso en temas administrativos.